La lava que ha alcanzado el mar en la isla de La Palma ha creado ya una isla baja de más de medio kilómetro de ancho, según ha explicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Reseñar que la actividad continuada de este potente salidero de lava que ven aquí, y que conecta directamente con el acantilado marino, representa la situación más favorable para que la colada no siga invadiendo nuevos terrenos como ha hecho hasta ahora. Esta plataforma, creada por la lava su llegada al mar, genera nubes de gases en contacto con el agua, han recordado, que pueden afectar a la salud, motivo por el que las autoridades han recomendado no acercarse a presenciar el fenómeno. Finalmente, detallan que si se abre otra boca, de donde saliera igualmente lava, ella tendería a discurrir sobre la anterior, pero tendría que volver a encontrar un camino, lo que sería el peor escenario. Gracias. 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 Gracias.